Usted no sabe cuántas veces la he soñado Usted no sabe que en mis sueños le he besado Usted no sabe que le estoy amando y que el silencio a mí me está matando Y que daría cualquier cosa por tenerla aquí a mi lado He buscado la mejor manera de expresarlo Pero no encuentro palabras y me invade la timidez Tengo que estar amándote en silencio Usted no sabe, no, no sabe No sabe que la estoy amando Usted no sabe, no, no sabe Que la deseo y que daría cualquier cosa por un beso No sabe, no sabe que la estoy amando Con tu daría por tenerla entre mis brazos Y cantarle mis canciones al oído Caminar contigo de la mano Y darle rosas como enamorados Pero no sabes, no, no sabes No sabes que te estoy amando Usted no sabe, no, no sabe Que la estoy amando Amando yo, amándola Baby, soñándola, soñándola, soñándola Soñándola Óyelo Cogido de la mano Yo a tu Romeo, tú a mi Julieta La pareja perfecta Tú no te imaginas cuando quisiera Besártelo, nadie Si me das un chance, te lo voy a decir Que me estás gustando, que te estoy soñando ¿Cómo serías tú conmigo? Cogido de la mano Y cuando me etiquetas en el Facebook Tu fotografía se me alegra el día Tú no te imaginas cuando quisiera Besarte los labios Y es que el negro te queda bonito Si no lo entiendes después te lo explico Una music, Diego Vázquez En el ojo de Pa' que lo goces tú Junto a Landa La sensación de la salsa urbana Para el mundo entero Tú me miras, yo te miro Acércate un poquito, te lo digo al oído No te imaginas cuánto te deseo Me tienes loco amándote en silencio Tú me miras, yo te miro Acércate un poquito pa' decirte al oído No te imaginas cuánto te deseo Me tienes loco amándote en silencio Y eso es todo Good Bye